Nosotros vamos a insistir de que exista la alteración del orden del día, que primero se trate el tema de los autoprorrogados, la anulación de los autoprorrogados. De lo contrario, pues vamos a seguir haciendo la presión al interior de la Asamblea Legislativa y vamos a exigir nuevamente esta alteración. Entendemos que se va a mandar el día de hoy cartas a Israel Waitari, en este caso, para que pueda realizar la alteración correspondiente. Y al mismo tiempo, le estamos emplazando a Israel Waitari que archive ese proyecto de ley de crédito de la CAF, porque prácticamente no ha habido la mayoría absoluta. Y al mismo tiempo, le estamos exigiendo también al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que ni siquiera se trate ese proyecto de ley, que se devuelva a la Cámara de Origen y sea archivado también ese proyecto de ley. Nosotros, en principio, vamos a esperar qué es lo que ocurre. Esperamos que Waitari tenga la coherencia para poder alterar el orden del día. Imagínense, ya son cuatro veces que prácticamente se está designando, en este caso, un cuarto intermedio, que no se puede realizar la sesión correspondiente. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar en un principio, le vamos a exigir que exista la alteración del orden del día. Y si no quiere tener problemas, si no quiere que existan conflictos como la otra vez, sin duda va a tener que alterar el orden del día. Y está en las manos ahora de Israel Waitari, generar paz, generar tranquilidad y generar armonía al momento de realizar, en este caso, la sesión correspondiente. Y al mismo tiempo, esperamos que Israel Waitari no permita que ingresen esos grupos terroristas del movimiento al socialismo, otra vez a secuestrar a los diputados y amenazar, como lo han hecho la anterior vez.